Gracias. No, ante el anuncio del transporte, mantener la gratuidad y las deducciones, etc., no tenemos ninguna información al respecto. Por tanto, tenemos que ver finalmente qué ha aprobado el Consejo de Ministros para después negociarlo entre las comunidades autónomas. Pero nosotros ya habíamos avanzado nuestra voluntad de mantener tal y como están actualmente las tarifas y el Gobierno aportaba su parte proporcional. Desconozco también la situación para, según qué colectivos, desde luego nosotros, para la oferta de transporte público que tenemos en la Comunidad de Madrid. Ya están conmigo en que los precios son más que asequibles. De hecho, yo creo que de todas las capitales europeas de largo es el mejor servicio y el más accesible para todos los ciudadanos, también desde ese punto de vista económico. Pero nuestro propósito es mantener actualmente las tarifas y el Gobierno se compromete con su parte, ya que los ciudadanos españoles, también en Madrid, están asfixiados a impuestos, burocracia y a graves subidas, como por ejemplo ocurre ahora con la luz. En lugar de el Gobierno hacer las medidas oportunas para hacer de nuestro país una zona mucho más eficiente y que, por tanto, también sea más asequible para el bolsillo de los ciudadanos, lo cierto es que mientras el Gobierno recauda y se forra más, los ciudadanos están cada vez más asfixiados y no toman medidas al respecto.